¿Qué pasa con la tragedia argentina? La gente la tiene que... Si explotan, nos preocupamos todo. Pero es que no, pero es que ¿sabés lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres. Eso ya está. Lo único que se tiraron arriba de esa realidad. Gracias por ver el video.